En un lugar de México, había una pizzería llamado Giorgio's Pizza, un restaurante poco conocida, el restaurante no tenía mucha clientela, decidió el dueño del restaurante, poner unos robots, para que el restaurante no, quede en bancarrota, lo que el no sabe, llegaría algo peor, en otro lugar hay una fábrica, de creación de animatrónicos, para restaurantes o para animar a los niños como juguetes, ahí estaban los 5 chicos que pronto estarán muertos, los chicos se llaman Eduardo, Jorge, Dulce y Santiago, ellos trabajan, en la fábrica, para pagar los estudios, de ellos mismos, ahí estaba Jason, un hombre que odia, a Jorge desde su lumez, el quería matarlos al igual que sus amigos, el estaba muy enojado y triste, ya que el perdió a su esposa en un accidente, de autos y su hija de 12 murió, de cáncer cerebral, por eso Jason quería desahogar su ira con Jorge, cuando no había nadie, solo estaba con Jorge, Jason tenía cloroformo para que Jorge se desmaye, mientras Jorge está reparando, endoesqueletos en mal estado, Jason usa el cloroformo para, que Jorge se duerma y lo hizo, decidió llevar el cuerpo inconsciente de Jorge, hacia la máquina de creación de endoesqueletos, y entonces arrojó el cuerpo de Jorge, hacia la máquina y quedó hecho pedazos, y creó un endoesqueleto pero está cubierto de tripas y sangre de Jorge, Jason lo ocultó ahora seguiría a sus, amigos. Pasaron 4 horas, Jason había matado a los amigos de Jorge, con la misma forma que los mató convirtiéndolos, en endoesqueletos para robots, para que los demás no sospeche decide limpiarlos y quitarle, las tripas y la sangre, después de limpiar Jason coloca unos trajes que los demás hicieron, Pasaron más de 5 meses, el restaurante Georgios Pizza ganó una, popularidad sumamente grande, una noche alguien robó el dinero del restaurante, el dueño decide contratar a un guardia, de seguridad, el dueño le dice que este las noches necesarias, para proteger el restaurante. En la primera noche, el guardia vigila las cámaras, cuando vio la cámara del escenario vio, que los animatrónicos no estaban, el guardia tenía un ataque de pánico, sacó un hacha, para defenderse, De repente una cabra robótica lo atacó el guardia, comenzó a destruirlo sin piedad, al igual que los demás, el guardia fue despedido por destruir, propiedad el dueño decidió guardarlos, ya que no se podía devolver, En las noches los robots a veces, salen del cuarto de partes, ellos siempre decían pronto, estaremos en un cielo, Jason morirá, Dios Dios Dios, Dios estás aquí, bendice esta alma, ellos están tristes porque no están con sus seres queridos. Pasó un año la policía, estaba investigando la desaparición, de los chicos que trabajaban en la fábrica, mientras en la fábrica están, creando nuevos animatrónicos para el restaurante, ellos eran los mismos, Animatrónicos pero con un diseño diferentes, pero unas raras almas llegan y posen a los animatrónicos nuevos, los robots llegaron a Giorgio's Pizza y consiguen su popularidad, El dueño decide contratar a un nuevo guardia de seguridad para, que nadie roben el dinero y a los animatrónicos. En la primera noche, el guardia estaba todo tranquilo, hasta que escuchó unas voces raras, el guardia rápidamente revisa, las cámaras de seguridad, y ve la sala de partes, Se sorprendió cuando vio a Jack el granjero moverse, sin sus piernas, vio la sala del escenario y vio que los nuevos animatrónicos, se movieron, el guardia trataría de sobrevivir a las noches necesarias. En la noche 3, el guardia cerraba la puerta, y los ruptos de aire para que, los animatrónicos no entren, cuando revisa las cámaras vio, un animatrónico tenía apariencia de conejo hembra, El guardia se dice el mismo, porque hay un animatrónico está en este lugar, al igual que los animatrónicos ella está poseída por una alma desconocida, se movía con rapidez. En la última noche todos los animatrónicos, quieren matar al guardia pensando, que es Jason, el guardia hace todo lo necesario para que no lo maten, el guardia sobrevive pero antes, el toma una foto a los animatrónicos moverse, pasaron dos días un extraño llegó al restaurante y era Jason los animatrónicos, lo reconocieron y deciden atacarlos, pero ellos fueron destruidos por Jason, los viejos lo vieron, George decide atacarlo, golpeó a Jason sin piedad, pero la policía llega y desactivan a George al igual que los demás animatrónicos, Jason fue a prisión ya que los policía investigaron mucho sobre Jason y descubrieron quien los mató el dueño del restaurante Ferroc y Orgius Pizza tener cargos en su contra los animatrónicos, fueron llevados a la fábrica pero ellos, no saben es que los animatrónicos siguen vivos. Si quieren la segunda parte de este video debe llegar a los 20 diques, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima mis creeres.